Bueno, apresúrense, no olviden el festival de cine. ¿El qué? Oh, lo siento, Bart. Tu madre nos compró boletos para una película rara que dirige un sueco loco. Ay, no. Bueno, pero no tenemos que hacer eso. Oye, papá, yo tengo algo que decirte. No puedes esperar, está escureciendo. Vamos, Homero, eso es, nene, lanza compasión, quiero ver tu fuerza. Uy. Ah, Strike, se llenó la cuenta. ¿Todavía ves la pelota, Bart? No te preocupes, viejo, no eres tan rápido. Ah, ¿crees que no? Bueno, ahí va un lanzamiento fulminante. Ah, muy bien, bola cuatro, relevista. ¿Y qué era lo que querías decirme, hijo? Ah, nada, papá. ¿Sigues sin compañero de laboratorio, Bart? Si nadie se ofrece de voluntario, designaré a alguien. Vaya, ¿qué es eso? Parece peligroso. Bueno, es un experimento bastante confidencial y secreto. Bien, adelante, Bart. Pero tú sabes qué puede pasar cuando mezclas ácidos y bases. Ah, ya lo sé. Perdón. ¡Qué bien te ves, Bart! ¿Bart? ¿Qué te pasó? Un pequeño accidente en la clase de química. Bueno, nada que un poco de solvente no pueda solucionar. Vamos, hijo. No te desanimes. Apuesto a que Einstein se puso de todos colores antes de inventar la bombilla de luz. Papá, tengo que decirte algo. Espero que no te molestes mucho. ¿Qué es, hijo? No soy un genio, papá. ¿Qué? Hice trampa en la prueba de inteligencia. Perdóname, pero quería decirte que los últimos días han sido estupendos. Tú y yo hemos hecho cosas juntos. Me has ayudado mucho y estamos más cerca que nunca. Te quiero, papá. Y creo que algo que puede hacer que estemos tan unidos no puede ser tan malo. ¡Pequeño rufián! ¿Qué está pasando? Creo que Bart ya volvió a ser tonto. Ah, bueno. No puedes quedarte ahí para siempre. ¡Puedo intentarlo! ¡Sal inmediatamente de ahí! ¡Vamos! ¡Olvídalo, viejo! ¡Bart! Hijo, si no sales no puedo abrazarte y besarte y hacerte sentir mejor. ¿Y tú crees que yo voy a caer con eso? No me subestimes. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí!